¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y jugamos un te quiero. Que nos dimos por entero, y en secreto musulamo, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida? Nuestro amor sigue creciendo, y con él nos vuelvo al viento. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hacen que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y jugamos un te quiero. Que nos dimos por entero, y en secreto musulamo, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida? Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos vuelvo al viento. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hacer que pase lo nuestro. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hacer que pase lo nuestro.